Señor Presidente, este es un tema bastante activo, muy polémico, y hay una fórmula que está planteada por el Poder Ejecutivo y que la Comisión la ha estado de alguna manera evaluando. Pero no me queda claro cuál es el criterio efectivo de priorización. Si uno lee el dictamen, en la ley se plantea, en el artículo segundo, criterios de priorización 2.1. Los pliegos, o sea, los pliegos, no el Ministerio de Economía y Finanzas, no un ente determinado, sino los pliegos, da una amplísima discrecionalidad. Los pliegos cumplen con efectuar el pago en calidad de cosas juzgadas en función de criterios siguientes. Y pone 5 criterios, pero no dice que sea ese un orden de criterios, no es que uno sea primero y otro segundo, simplemente los enumera. Materia laboral, materia previsional, y pone un quinto criterio, que es deudas no comprendidas en los numerales precedentes, con lo cual abre una caja de Pandora. Ahí todo es posible de entender, de aplicar y de incorporar. Ese quinto criterio no tiene sentido. Pero además, estos cinco criterios no están planteados de acuerdo al mandato constitucional, que primero es el laboral y luego los otros. Son simplemente una enumeración. Inmediatamente dice, cada pliego, cada pliego tiene discrecionalidad para aplicar los criterios para determinar el orden de prioridad. O sea que esos criterios anteriores no son un orden de prioridad. Cada pliego va a ser el orden de prioridad que se le ocurra. Considerando además aspectos tales como la fecha de notificación, edad de los acreedores y los montos de obligación en ese orden. Lo que están diciendo entonces es que en las sentencias judiciales el orden final lo va a establecer, ¿quién? Cada pliego con un amplísimo rango de discrecionalidad. Ese amplísimo rango de discrecionalidad es que uno dice, bueno, ¿se va a cumplir primero el mandato constitucional, que primero es la deuda social por materia laboral? No está claro ni evidente. Aquí más bien se está reformulando un orden de prioridades. Inclusive uno dice, ¿será efectivamente que se va a hacer el cuadrito tan simpático que está en la página 23, cuadro 9 y cuadro 10, en el cual dice que los que tienen un menos saldo a pagar con este dinero se va a cumplir, como lo decía el congresista de Guren? Entonces hay acumulados sentencias 18.089%, ya está arreglado. Se va a pagar 158 millones y eso arregla el tema. Pero este cuadro no es lo que sale necesariamente de lo que está en la ley. Lo que está en la ley no manda al cuadro que está aquí establecido como un ejercicio de simulación. Lo que está en la ley lo que nos lleva, señor Presidente, y dice mi temor a que este proceso se convierta en una pugna interminable en las entidades que tienen que hacer estos pagos. Y en una discrecionalidad tal que lo que haya, lo que exista, sea una situación de conflicto muy grave institucional en diversas entidades públicas. ¿Por qué no existe un cuadro más simple? Lo dijo el congresista Merino. Continúe, congresista. Se va a pagar a todo lo que se debe a una cantidad determinada. Que esa cantidad llegue hasta 100, 150 o 200 millones, el monto que se establezca. Y luego se plantea un orden de prioridad efectivo, con un marco determinado. Y se hace una simulación como la que se ha hecho. ¿Cuántos estarían realmente alcanzando con esto? Que ya es una restricción. Que ya el MEF ha pateado la pelota, ha puesto un monto muy pequeño, y sobre ese monto muy pequeño le dice al Congreso, ustedes vean cómo hacen, cómo distribuyen, cómo afectan los criterios. Pero cambien todos los criterios que quieran en cualquiera de las fórmulas posibles. Y el Congreso lo que está asumiendo es la responsabilidad de dejarle a los gobiernos regionales y a otras instancias que se peleen entre ellos la aplicación y ejecución práctica de estos criterios que va a ser sumamente difícil de poder realmente concordarlos. Es por eso que sería bueno que nos digan los miembros de la Comisión si es factible partir de una base. Hay tantos que tienen deudas que están con sentencia a su favor, de esos tantos hay una base mínima de unidades impositivas tributarias que se podría distribuir al conjunto. Eso supone tanta cantidad, el resto cómo se distribuye, con qué orden de prioridades basadas en el mandato constitucional que primero están las deudas por condiciones laborales. ¿Y cuáles son los otros? No vaya a ser... Continúe con esto. Estas otras deudas, por ejemplo, deudas por expropiaciones o deudas por arbitrajes, se vuelvan ahora muy importantes. Y de repente empiezan a aparecer varias otras deudas que también tienen sentencias judiciales. Y esas sentencias judiciales ya no son laborales, ya no son previsionales. Son, de acuerdo al punto 5, cualquier otra deuda con sentencia judicial. No es el señor presidente que aquí estemos en una caja de Pandora que termine haciendo que lo que se plantea como una cosa muy positiva de enfrentar de verdad las deudas sociales se termine convirtiendo, no para todos, pero quizá en algunas situaciones institucionales en algo que sea inmanejable y que genere ingobernabilidad. Por eso sugeriría la posibilidad de que pueda haber, como dijo el congresista Merino, un ajuste de una base que alcance para el conjunto y sobre ese punto de partida, poner los criterios de manera más explícita, de tal manera que la discrecionalidad no sea tan amplia y se borre efectivamente el punto 5 que incluye cualquier otra deuda que es sumamente arbitraria y que lleva a cualquier problema en la vida institucional.